Pa, mi canta es la resistencia que dice Siempre ando a motivos pa' lo quile, pa' la gata, pa' lo niveles, que me gasto Con la manda, barrilaca, dentro del party, bacaneo, vacileo, paristeo, le perreo Con los ojos colorados mientras el otro prende el fuego ¿Te lo sabía, no? Sí, yo te sapigo mi parte Pues yo estoy preparado Y le hago que mueva cintura Garrada de la cadera Para meter con locura Yo traje la verdadera Si querés extravesura Mi gata con te bella quera Sube la temperatura Vamos a seguir hoy a poder No, papá, no puedo pelear por esto Así, siempre andamos activos pa' lo quile, pa' la gata, pa' lo niveles, que me gasto con la banda, ¿entendés? Le levantes o ofender Hija, necesito que me cantes Y esta canción Despierta ya, mujer Así yo puedo ver La mirada del cual Al mar tan profundo Que yo sé tanto bien Soler Que entre tus brazos Tu boca me dirá Te quiero Si yo me lo aprendí ¿Te acordás que vos me lo enseñaste? Ponme el copote este cal, por favor Vamos Vamos Muy bien Pásame el fuego Y una jarra de hielo De la mesa al suelo De la casa al suelo No me sé la nula a hacerlo Pero si te gusta tu rita vení a hacerlo No, no, no No, no, era Pasame, pasame, pasame No, no Pa, me canta la canción que se que dice Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la nalga y pim pum pam Ella pide un nombre que le dé pam pam Ella pide un nombre que le dé pam pam Dale, canta, mi hija Pam, pam, pam Ella tiene un tremendo popo sound Rebota la nalga y pim pum pam Ella quiere un nombre que le dé pam 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 Me le pego y yo le doy blam blam Le rompo la media can can Ay no, papá Yo puedo perrear con esto Pero ¿Cómo le vas a romper la media can can? ¿Sabes la cara que sale la media can can? Pregúntale, mamá ¿Cuánto sale la media can can? Pa, me canta la que hiciste esa que dice Se fue para destruy y terminó en el cubo Tienes bien la nota y ya va por Neptuno Mañana me vino si acuerda Pero ya me dijo que era fan de este culo Dale, a ver si puedo ser el tren Vamos Se fue para el distrito y terminó en el cubo Tienes una nota y ya va por Neptuno Yo soy muy gracioso Mañana me vino si acuerda lo que ella me dijo Lo que ella me dijo Que era fan de este culo ¿Puede decir? Para miDavid Si, dice culo papá Sigues diciendo las canciones de ahora Encima no puedo hacer el tren con el cubo No,ẩy sea lo canto Me canta la canción de esa que dice Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestro cuerpo choca ni choca Se junta en la boca Y luego tiene esa parte que dice Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé ¿Te lo sabes? Sí, la bebé Quiere que le ponga música pa' que Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos un par de botes ya ni aún No recuerda lo que hicimos ayer Nos ha olvidado, nos ha olvidado No con cómo la pasamos Fuimos a la viz, posidos, nos vayamos pegados Con vos, perros, pegados, besos y unos tragos No papá, no, 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 no puedo perrear Intenté así, pero no puedo perrear con esto Quiere que le ponga música pa' que baile Vení, por favor No, papá, no Vení, cantá la canción como te la enseñé yo Dale, uno, dos, tres Pásame el fuego Y una jarra de hielo De la mesa al suelo De la calle al telón Pero es el ano del cielo Pero si te gusta tu rita Vení a hacerlo No, papá, no hay mejor cuando hace Pasarme, pasarme, pasarme el fuego Así, ¿o no? ¡Pá! Me encanta la tristeza que dice Salgo así calado De pie a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichota Si sale de lo que Como me quieren partir Y no tienen con qué Ya sabes, ¿no? Vamos, vamos, vamos Esa canción no, papá Esa canción es de la Sole Esa canción es de la Sole Ay, Dios, papá Va a perrear esto Papá Me encanta la tristeza que dice Yo quiero uno como dos Mejor que sean dos Fumo, fumo, hasta que me da tos Yo soy tu romántica Tu andolera Tengo la técnica Pa' comértela entera Esa tiene que cantar Me baila Vamos, vamos Sí, 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 sí Es que yo ando a la radio Irractivo Repió la padal De a la puta, puta, puta Se pone reloj Cabecito en la boca Me vio por YouTube YouTube, YouTube Yo quiero una como la Rocky Que le guste fumar Lo fiero la calle Y gusta quedar De la yuta anti Vente pa' acá Ven y que vamos a perrear ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?